Un, un, un Escribo mensajes Todas las noches Quiero los borros Pa' olvidar el piso Hacer maltrato Dejarme el baborro Mi orgullo es tan grande Y poco me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño No se va a pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo El alma le devuelva Con los superlatinos Con los superlatinos Deberías estar aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Pero al contrario Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Y no te extraño ¡Verdad! 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 Ese marito se pasó Échale A mí me llena el rame Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejor hace Y hoy te puse tu besa Y aunque me duela ver tu foto Es el amor, no se noto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar No recuerdo, no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar No recuerdo, no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y tú se va, tú se va, tú se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez No eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Tú se va, tú se va, tú se va De menos somos como bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré ocasiones luego Desde Bogotá a Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Y ya no sé disimular Mi amor y no te puedo hablar No recuerdo, no se va No se va, no se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar No recuerdo, no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Merece mi mala perdida Quédate otra vez En mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va Amor así no se va, no se va Amor así no se va, no se va Ahí van a avanzar los ojos Música Con un susurrador en el amor y definiendo lo que pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, te amo por lo que te decías Venerte de nuevo en mi patocía Bebé, lo que te pido, ven dame lo que te sigo no quisiera aquí Así otro día y no te voy a amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame lo que te sigo no quisiera aquí Así otro día y no te voy a amanecer Tengo mil planes, no puedo separar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para el amor de ti, solo quiero amarte A ti te espero, solo vente, 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 hablo diferente A ti te espero, solo vente, 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 no sales en mi mente A ti te espero, solo vente, 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 no sales en mi mente Dime que sí, dime que sí, voy a pedir Bebé, lo que te pido, ven dame lo que te sigo no quisiera aquí Lo que te sigo no quisiera aquí Pase otro día y no te voy a amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame lo que te sigo no quisiera aquí Pase otro día y no te voy a amanecer Tengo mil planes, no puedo separar Vivo en la soledad Te escribí un poema No puedo separar Vivo en la soledad Vente, 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 lo hago diferente A ti te espero, solo vente, 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 no sales en mi mente Te espero, solo vente, 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 yo soy como tenerte Dime que sí, dime que sí, voy a pedir Música Música Muchísimas gracias caballeros, saludos allá buenos amigos, gracias Soy rico Música Ahora que ya no vengo, lo hago en mi lucha Quisiera comentarle lo que me pasó Vente con torreos al salón de baile Para ver si la hacía de mi caballo En la buena la vida había mucha chava Pero tan sola no ella se me hace nego Me pregunto que si bailaba No se le dije que es mi amor Claro que bailo amigo Así como lo escucha Pero sin presumida Porque sé que hay mucha Yo te quiero que sepas Lo de la gafirucha Esa es mi buena onda Y me gusta la rumba Y es que esa chucha, chucha La de la gafirucha La de la gafirucha La de la gafirucha Así como la de la gafirucha Y es que esa chucha, chucha, chucha La de la gafirucha La de la gafirucha Como así Todo quiere y con chucha Dice rico Oye Con saborcito Súper Latino Rico Ahora que ya tengo en la gafirucha Si en la gafirucha Lo que me pasó Y dejo estos ricos Salud de baile Para ver si nacía en mi caballo Era buena la mente Había muchas chavas Pero tan sola de ella Que se me acercó Ella me preguntó Que si bailaba Entonces le dije que es mi amor Claro que baila amigo Así como lo escuchas Yo no soy presumida Porque sé que hay mucha Porque quiero que sepas Lo de la gafirucha Esa es mi buena onda Que danza la rumba Y es esa chucha, chucha La de la gafirucha, chucha Me voy en el huevo, sí Así como lo escuchas Es que esa chucha, chucha La de la gafirucha, chucha Me voy en el huevo, sí Todo quiere con chucha La de la gafirucha, chucha José Luis Compares, rico Música Saca, saca Música O sea, en gacho Música Y es que esa chucha, chucha Hay una de las piruchas, chucha Hay muy bien el cuerpo, sí Así como lo escuchas Y es que esa chucha, chucha Hay una de las piruchas, chucha, chucha Hay muy bien el cuerpo, sí Es una compucha Saboro Muchas gracias por el agüita Eso, eso compadre Música Música Música